El Jesús Histórico En este curso aprenderás a leer las fuentes primarias de donde sabemos sobre la persona de Jesús, como también se te asesorará por medio de una lectura de un artículo académico del cual escribirás una reseña de 500 palabras. Añadiendo a esto, se te requerirá hacer un ensayo de 1500 palabras de uno de los temas que tocaremos en el curso para que profundices tu conocimiento en dicho tema y ejercites tus habilidades de escritura y análisis crítico. ¿Cómo se hará la clase? La clase será dada por medio de Zoom, los viernes en la tarde o noche, dependiendo de donde estés en Latinoamérica. La plataforma que se usará es Google Classroom, así que las clases, notas y preguntas que se hagan en la clase quedarán ahí, junto con los videos. La forma de inscribirse será, al pagar el monto de 30 dólares en PayPal y dejar su email ahí, el estudiante será agregado a la plataforma. El estudiante podrá acceder al material disponible ahí cuando éste se ha subido a la plataforma. Así de fácil es ser parte de este curso. Este curso es importante para mí y espero que lo sea para ustedes. Vivimos en medio de una sociedad que pone en duda no solo las enseñanzas de Jesús, pero también su misma existencia. Este curso es tanto apologético, una defensa de la fe cristiana, como también instructivo, preparando al estudiante a lidiar con las objeciones académicas que se encuentran en su caminar y que otras personas hacen también. Espero que al finalizar este curso, el estudiante pueda dar una respuesta a las objeciones populares sobre la persona de Jesús, como también dar una alternativa viable ante los desafíos promulgados por otros eruditos y académicos. Espero que te puedas inscribir. El último día para inscribirse es el 24 de febrero de este año del 2023, pues el próximo día arrancamos con el curso, que es el 25. Espero verte en el estudio de Jesús histórico. Encontrarás los detalles en las notas del video o en la carátula de este video, que también está en la comunidad de este canal, donde está el gráfico que da toda la información del curso. Espero verte en este curso del Jesús histórico. Que Dios te bendiga.